qué tal amigos vamos a desarmar esta transmisión es de una chevrolet express van 2006 amigos está la arreglamos hace como unos cuatro años yo creo que anda jalando muy bien para adelante pero ahorita la queja es de que no trae reversa vamos a ver qué es lo que le pasa adentro amigos aquí ya nos adelantamos un poquito a quitar los sensores de entrada y de salida y los tornillos de la cola ahorita vamos a ver este es importante que los quiten para que no se les vayan a dañar ahí al estar maniobrando la transmisión amigos vamos a desarmar vamos a empezar de amigos aquí estamos los dos sensores la colita también ya no tenía tornillos por este lado amigos también es importante que quiten esta conexión esta conexión en la llega el es el retorno de la lubricación vaya de para el enfriamiento y ésta está entra en el en el en el soporte de los anillos para que entre el aceite fresco y lubrique todo atrás a mí las versiones anteriores traían las dos líneas aquí pero éste ya lo hicieron aquí atrás el retorno llega directamente el aceite a todos los satélites entonces vamos a desarmar toda vamos a tirar el vicio amigos ah 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 vamos a darle vuelto también la lista también de aquí ya la quitamos para que pueda salir la bomba ah 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 el cartel se ve limpio vamos a ver qué tanto daño sufrió amigos ah para después de cuatro años se ve todavía bien vamos a quitar el arnés no nos estorbe aquí tenemos unos de 10 ah este tubito también va y lubrica la parte de atrás vamos a quitar la tableta por aquí ya también y ya sacamos todo el arnés amigos ah 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 todas las tabletas son de 516 y ya sacamos la caja de barbas y que no nos estorbe ahora amigos para que vean las chicos va a ser una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho check bolsa mejor ocho bolillas pistón de reversa me preguntaban cómo arreglaban las reversas y tienen que desarmar toda la transmisión normalmente en todas las transmisiones la reversa casi siempre va al último al fondo vamos a ver esta liga ya con el tiempo después de cuatro años pues ya chafeo igual aquí aquí el problema van a ser las líneas por eso tal vez a la mejor nada más que estamos ya funcionaba pero ahí está el problema son las ligas lo tenemos que desarmarla todo porque la banda lo más seguro es que esté dañado aquí tenemos las ocho chicos o malines o postas como le gusten llamadas vamos a empujar la bomba hacia afuera vamos a empujar la bomba hacia afuera este vamos a estar colocado a un lado tambor de overdrive amigos ahorita sacamos los discos del overdrive a ver que tal están a ver que tal salen después de cuatro años a ver ya me traje las pinzas para el candado de la flecha esta esta barra siempre necesitan revisarla que estemos los anillos que no esté rayado estas partes porque puede haber fugas satélites de overdrive aquí se trabaja el spray fíjense que está buena no trae tanta luz amigos para digo es una cosa de que pusimos buenas refacciones y la otra buen trato con la camioneta amigos así es que ya andamos chafiando de las patas pero bueno aquí andamos a ver muy buenos estos discos todavía mientras no traigan luces que están buenos voy a quitar el soporte este tiene un tornillo aquí punta 40 punta torx 40 este es importante que tengan cuidado porque tiene por aquí entra la lubricación o sea lo que va a aplicar los discos con este tornillo son los discos también overdrive miren muy poquito juego o sea que también van a estar buenos los discos con este tornillo aquí el cliente quería ver si se arreglaba la pura reversa y los discos miren están completitos los discos de arranque o primera los discos se arreglaba la pura la pura la pura la pura la pura los discos se ven todavía completos estos son verdes estos discos gris verde pero están tan completos los separados de cerros no pasa nada están así un poquito calentados son las orillas pero lo que es el disco en este otro tambor trabaja lo que es tercera y aquí también aplica para para los discos de reverso este sí ya se ve un poquito acabado pero todavía andan funcionando así es como les digo estos discos trabajan en reversa y si la banda se daña esto se va van a llevar más trabajo a ver que cambiar esto así que viene el tambor que no tenga aquí marcas donde trabajan los anillos la banda de freno o manual entra la segunda aquí en esta banda esto todavía se ve bien ya sería hablar con el cliente si gusta que le hagamos solo una media reparación no sabemos si se vaya a vender su cabeneta por su trabajo esto sería los discos de intermedia menos estos también trabajan en segundas miren el disco se ve muy completito tiene sus marcas todavía a la transmisión le dieron no le pusieron tanta friega para hacer una express van ya ves que el mismo peso de la cabineta más todo lo que echan de carga y eso así les aguanto bien entonces nos quedamos el candado del soporte de los anillos el candado del soporte de los anillos que se ve muy bien el camino 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 este candado también es este trae una pancita la parte plana va hacia el fondo amigos y la otra es que tiene que enterrarse y abrirse bien en la carcasa para que no tenga movimiento nada de movimiento debe tener el soporte los anillos nada 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 y por acá vamos a tener un tornillo que sería tres octavos estrellado también hay que tener mucho cuidado que no se nos afloje este que ponerlo con la time porque si se afloja para empezar por aquí también este entra la presión para los discos de intermedia y si se afloja va a empezar a golpear en la carcasa y van a van a dañarse más cosas que la conexión que quitamos de fuera amigos trabaja directamente aquí para que venía por la parte del centro va lubricando todos los satélites este se ve bien el buque también se ve bien este ya sería el satélite donde trabaja la banda de reversa está un poquito desgastado vamos a ver la banda en la que va a estar más dañado y aquí tiene otro candado amigos en el poquito este es un candado más delgadito muy suave pero este forzosamente lo lleva porque porque el soporte de los anillos aquí cae en este candado si ustedes no ponen este candado entonces el soporte los anillos va a tener movimiento y el tornillo de tres octavos estriado se va a aflojar y va a empezar a fallar más de la luz vamos a quitar esta campanita amigos vamos a quitar esto esta campanita para que nos dé chance de sacar el satélite esta campanita aquí lleva una liga porque porque aquí entra el yugo y ocupa la liguita aquí si no a veces se empiezan a tirar por el yugo este es el satélite ya de salida aquí trae su guasa la guasa está bien, no tiene nada estas son las guasas que van en la parte esta va en la carcasa y esta va en el satélite necesita llevarla así porque aquí la guasa va a trabajar en esta no puede trabajar directamente en el aluminio y ahora viene lo bueno esta es la banda de reversa espero y la puedan ver ya está bien quemada amigos por lo mismo, por lo mismo que las ligas ya habían trabajado buen tiempo y es este donde se daña y aquí este buje va en la parte de la carcasa mero abajo este se salió vamos a tener que conseguirlo uno nuevo amigos porque este ya no va a servir y siempre chequenlo muy bien el buje que va allá abajo en la carcasa y eso es todo amigos esta es la famosa 4L80 muchos la buscan para para lo del cuarto de milla motores grandes son muy buenas muy resistentes pero igual también se dañan amigos ya como son para las carcasa hay que modificar muchas cosas meter chip kit la bomba o sea hay muchas cosas para la 4L80 para que puedan aguantar más de mil caballos pero así si las agarran de yonky y las ponen pues a lo mejor ya va a venir como esta así es para que tengan mucho cuidado amigos ya saben nos vemos ahí en otro video gracias